¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Chabalita Pantoja desmiente que tenga una relación con Omar Montes horas después de que él lo confirmase. El pasado sábado, 4 de agosto, el programa Socialite mostraba una llamada con Omar Montes en la que reconocía estar ilusionado con Isabel Pantoja. Además dejaba bastante claro la existencia de un romance entre ellos pero que no había confirmación porque si no se mete todo el mundo y lo jode todo y que él no puede decir nada más porque hasta que la jefa no diga nada, aquí nadie dice nada, aseguró. Pues apenas 24 horas más tarde, el mismo programa emitía una llamada de la otra protagonista de la historia negando la información dada por su supuesto buen amigo, yo he terminado mi relación con Alberto, Isla, y tengo la cabeza a otras cosas más importantes para estar metida en otra historia, aseguró. Pero lo más llamativo no era la negación del romance, sino que Chabalita estaba realizando dicha llamada con Omar Montes al lado, tengo una relación contigo, le preguntó, no, no, de hecho yo no la he visto en la vida, no la conozco. Me la acabo de encontrar en la playa. Unas palabras dichas con cierto todo de broma que daban poca credibilidad a lo que estaba intentando desmentir la ex concursante de supervivientes. Pero haya o no haya relación, lo que sí quedó más que claro a través de las publicaciones en Instagram de los hermano Pantoja es que el ex pretendiente de mujeres y hombres y viceversa ahora ha reconvertido en cantantes que ya es uno más dentro del clan. El joven se pasó la tarde del sábado en compañía de Kiko Rivera, Irene Rosales, Chabalita y Anabel Pantoja donde, además de las fotos en redes sociales, se dejaron fotografiar con varios fans. Omar Montes, uno más del clan Pantoja. Una actitud que sorprendió especialmente a Tino Torrubiano, un paparazzi que se desplazó hasta la playa para sacar fotos del momento, fueron a la playa con intención de que los fotografíen porque colgaron fotos en las redes sociales con el punto exacto en el que se encontraban. Reconocía también a través de una llamada a Socialite, se veía que había una buena relación y que están muy a gusto juntos. Por supuesto, no pasó desapercibida la buena sintonía entre Omar Montes y Kiko Rivera quienes se fotografiaron juntos en varias ocasiones, da la impresión de que tienen una relación que viene de tiempo atrás, aseguró Torrubiano. Gracias. 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 Gracias.